Jorge, en este vídeo vamos a hablar del tratamiento del acné, concretamente de los fármacos que hay para tratar el acné. Sí, bueno, el tratamiento incluye en primer lugar evitar los factores desencadenantes. Entonces, lo primero sería, si el acné vemos que se favorece por determinados alimentos, evitar esos alimentos, como puede ser el queso curado, el chocolate con leche, cosas que en algunos casos producen aumento de acné. Luego ya, el tratamiento médico, pues básicamente hay que asociarlo al tipo de lesiones que tiene el paciente. Si el paciente tiene un acné no inflamatorio, un acné con comedones blancos o comedones cerrados y comedones negros o comedones abiertos, en este caso son lesiones no inflamatorias, que no tienen riesgo de dejar cicatrices y basta con un tratamiento tópico, pues por ejemplo con retinoides tópicos que puede prescribir el dermatólogo. ¿Una cremita? Una crema. Si las lesiones ya son más inflamatorias, pues aparece el típico grano, la típica pústula, pueden haber lesiones inflamadas o infectadas. En este caso ya podemos asociar un antibiótico inicialmente tópico. O otro tratamiento también, una crema con peróxido de benzoilo, que también tiene un efecto que disminuye la proliferación bacteriana y la inflamación. Y si vemos que la inflamación va más, que ya están las típicas lesiones dolorosas, con pus, inflamatorias, en este caso ya hay que dar tratamiento por vía oral o bien antibióticos orales o el siguiente paso ya serían los retinoides orales, que de momento es el único tratamiento curativo del acné porque produce una atrofia de la glándula sebácea que ya es permanente y en más del 90% de los casos hace que nunca más aparezcan lesiones de acné. Le puede salir un grano como te pueda salir a ti o a mí, pero no el típico acné. Vamos a ver, yo me he quedado con cosas bastante, bastante interesantes para mí que no entiendo de esto. O sea que en principio no todo el mundo está indicado a los retinoides. No todo el mundo. No todo el mundo. Al principio sería un tratamiento más elemental con las cremas que puede llevar retinoides, con antibióticos tópicos. Si no es suficiente ya habría que dar antibióticos orales y si es más importante ya los retinoides por vía oral. Exactamente. Pero me ha quedado una cosa que no lo sabía y es que con eso se cura el acné porque se produce una atrofia de la glándula sebácea. ¿Has dicho eso exactamente? He dicho eso, sí. Ah, vale, vale. Entonces, tú cuando das los retinoides orales, en más de un 90% de los casos curas el acné para siempre. Ese 10% que no termina de curarse a lo mejor necesita un segundo ciclo de retinoides orales. ¿Y por qué le tiene tanto miedo la gente a los retinoides orales? Hay un nombre que es conocido por todos, ¿no? Sí. Bueno, hay un nombre comercial, si quieres lo decimos, es el Roacután. El Roacután, no es que no me venía. De Roche. Que le tenía mucho miedo la gente. Una empresa farmacéutica suiza y que ahora mismo en España no está comercializado, pero en otros países sí. Aquí existe de otros laboratorios. Entonces, esto es como la gente que al yogur le llama Danone, pues hay gente que a los retinoides orales le llama Roacután. Vale. Para que nos entendamos. Exactamente, es que yo quiero que todo el mundo lo tenga claro. Entonces, aunque ahora en España no está comercializado, pero tú hablas del Roacután y la gente sabe lo que es. O sea, existe ahí una cultura popular de que el acné le puedes dar el medicamento ese que es tan grave, que tiene efectos secundarios tan importantes. Entonces, cuando tú le explicas a estos padres preocupados por darles esa medicación a sus hijos o el propio paciente, que siguiendo unas normas básicas, no va a tener problemas, pues a veces la gente se tranquiliza. ¿Y cuáles son esas normas básicas? Pues esas normas básicas son, primero, no beber alcohol. Porque es un medicamento que se metaboliza en el hígado. Por tanto, el hígado tenemos que llevarlo en bandeja. Perfecto. No beber alcohol. Por otra parte, otro efecto secundario de la medicación es que, en algunos casos, puede aumentar los triglicéridos y puede aumentar el colesterol. Entonces, pues hay que seguir una dieta normal, sana, mediterránea. Quiero decir, pues no abusar de fritos, de alimentos que puedan hacer que suba los triglicéridos y el colesterol. Y por otra parte, aumenta la sensibilidad al sol. Puede producir fotosensibilidad o, sencillamente, como produce sequedad de la piel y sequedad de los labios, pues la radiación ultravioleta del sol puede dañarnos más nuestra piel. Por eso, a veces, esta medicación no la damos en verano. Reservamos siempre los meses de otoño o invierno para dar el tratamiento. Y luego, lo más importante, que lo dejo para el final, produce malformaciones en el feto. Entonces, está absolutamente prohibido, en mujeres que toman esta medicación, quedarse embarazadas. De hecho, una indicación del uso de anticonceptivos orales es el tratamiento durante los seis meses o el tiempo que dure el tratamiento con el retinoide oral. ¿Qué tiempo suele ser el tratamiento? Todo depende de la dosis que des. Si das una dosis, más o menos, para una persona de 60-70 kilos, de unos 40 miligramos al día, viene a ser unos seis meses de tratamiento aproximadamente. Hay gente que prefiere dar dosis más bajas, dosis de 20 miligramos al día, por ejemplo. Pero aquí, el tratamiento es efectivo cuando se llega a una dosis total, a una dosis acumulativa. Que es la que atrofia la glándula. Exacto. Entonces, esa dosis es a partir de 120 miligramos por kilo de peso. Pues tú multiplicas 120 por 70 kilos, hay que llegar a esa dosis. Y cuando se llega a esa dosis, que siempre nos gusta pasarnos un poquito, entonces conseguimos el efecto final. Y mientras que lo está tomando, ¿hacéis algún control analítico del hígado, de los enzimas del hígado, para ver si le ha afectado o no le ha afectado? Por supuesto. Es un medicamento que hay que seguir unos controles. En primer lugar, hay que hacer una analítica antes del tratamiento, que en mujeres se incluye un test de embarazo negativo. Y luego esos análisis se van repitiendo al mes de tratamiento, en el mes 3 y en el mes 5. ¿Y si se alteran los enzimas hepáticos, ¿se suspende? Pues si los niveles no están muy elevados, probamos a bajar un poquito la dosis. Pues a lo mejor en lugar de 40 miligramos, bajamos a 30 o a 20. Y si aún así siguen elevados, es raro, es muy raro, pero a veces hay que retirar la medicación. También hay que vigilar enzimas musculares, porque hay pacientes que les aumentan la CPK, las enzimas musculares. Entonces, pues decirle que haga menos deporte o bajar la dosis, porque a veces son deportistas, gente joven. Y luego hay una cosa que el que atrofie la glándula sebácea, ¿es solo de la zona donde más se produce el acné? No. ¿En todo el organismo? Hay gente que está muy contenta mientras toma el tratamiento, porque por ejemplo, gente que tiene que continuamente lavarse el pelo a diario, porque tiene mucha grasa en la cabeza, mientras toma este tratamiento, tiene el pelo estupendo, sin ese exceso de sebo. Entonces, es cierto que cuando luego se retira la medicación, porque acaba el tratamiento, en el pelo otra vez vuelve a producir un poquito de más sebo. Pero hay gente que le gustaría tener siempre el pelo como cuando están con el tratamiento. Pero en las zonas de la cara y todo eso, donde se produce más el acné, sí que la atrofia es mayor y duradera, porque como no suele aparecer otra vez. Sí, así es. Y por otra parte, también es un medicamento que regula la queratinización, que es uno también de los factores que favorece el acné. Que regula la producción de queratina en el folículo piloso. Sí, sí. Muy bien. Yo creo que este vídeo ha quedado estupendo. Y vamos a hacer otro vídeo más adelante sobre otro de los fármacos que también se pueden utilizar en el tratamiento del acné, como son los antiandrógenos. Muy bien. Desde Murcia, España, Juan Madrid, para Salud. ¡Suscríbete al canal!